En este tipo de ejercicio, porfa vamos a tener énfasis en algo importante Bueno, acaba de destacar que aquí es seno de x por seno cuadrado de 2x Serían los argumentos del seno y el seno cuadrado específicamente Y aquí abajo tengo 1 menos seno de x, pero ahí no es x solo multiplicando Y observe que cuando yo tenga algo tipo x o un número que multiplique x y se le va a una potencia Eso al final es una expresión polinómica Al tener x solo, es una expresión donde el coeficiente es 1 y la potencia es 1 Sigue siendo una expresión polinómica Cuando tengamos combinaciones de expresiones polinómicas y trigonométricas Nos dan a entender un abreboca que va hacia el área de límites notables En la universidad, al hacer las demostraciones del porqué y los libros del texto Podemos ver que cuando tengamos nosotros el límite cuando x tienda a 0 Del seno de x sobre x, ese límite le llaman notable Así como los productos notables porque el resultado se conoce Que esto es igual a 1 Al aparecer esto Ya de una vez nos da a entender que el resultado de este límite Cuando tengo seno de x sobre x Igual a 1 Por si acaso yo voy a quitar aquí la x Y voy a colocar a Lo que nos interesa Al final, puede ser x, y, t, lo que sea Lo que nos interesa al final es que el argumento del seno y lo que está en el denominado sean el mismo ¿De acuerdo? Si por ejemplo yo tengo aquí 2a Ya no me sirve en principio de una vez porque ya no sería 1, pero el resultado Yo de un principio puedo decir que separarlo O sea, separar el seno de x y el x ¿A qué? Ajá, omitirlo y resolverlo además Depende de la expresión Porque si tú tienes en este caso productos, sí puedes hacerlo A ver, si tienes sumas y restas en el numerador y denominador Ahora ya está condicionado que no podías hacerlo En este caso, ya de una vez viste hacia dónde podemos ir avanzando Porque detallen que x en el denominador está multiplicando Y x en el numerador del seno que está multiplicando Observen que yo voy a separar esto en dos fracciones Para luego aplicar propiedad de límite Diciendo aquí en este caso Que ese sería el límite cuando x tiende a 0 Del seno de x sobre x por seno cuadrado de 2x sobre 1 menos coseno de x ¿Sí? Y detallen que aquí tengo algo que se parece a aquí Y el límite tiende a 0 Oh, es importante Si aquí tiende a cualquier otro número ya esto no es una otra cosa ¿Ok? Ahora, aplicando propiedad de límite Que si tengo el límite de un producto Lo puedo escribir como el producto de los límites Diciendo que eso sería Límite cuando x tiende a 0 Del seno de x sobre x Por límite cuando x tiende a 0 Del seno cuadrado de 2x sobre 1 menos coseno de x Ya de por sí Este que está aquí por ser un límite notable Sabemos que vale 1 ¿De acuerdo? Ya este panel Es 1 Y lo que nos queda es resolver quién sería El resultado de este límite ¿Sí? Entonces, pilas cuando tengamos esto Si tenemos como les comenté ahorita Voy a volver a colocar aquí la x Si es que lo tenemos por allí en los textos Si tenemos una combinación de límites trigonométricos con polinómicos Por allí viene escondido un límite notable en algún momento ¿Por qué? Borro esto Me dejo acá Tendríamos que calcular entonces El límite cuando x tiende a 0 El límite cuando x tiende a 0 De esta expresión Si evaluamos 2 por 0 aquí sería 0 Y seno de 0 es 0 El coseno de 0 es 1 Y 1 menos 1 es 0 Tengo 0 sobre 0 Que de hecho inicialmente Tú podías escribirlo Y te va a hacer 0 Sobre 0 igualito Que es lo que siempre tienes que hacer al principio Ahora Aquí Observa que en el denominador Por tener una resta En este caso Tú dices Bueno, 1 menos coseno de x Hemos visto en casos anteriores Que aquí Si aplicamos por conjugada Podemos reescribirlo Para que esté representado como un seno ¿De acuerdo? Y al escribir la conjugada Al tener 1 más coseno aquí Y 1 más coseno en el numerador Al colocar algo con signo positivo No hay indeterminación Porque estaría sumando y no restando ¿Ok? Entonces tenemos aquí lo siguiente Límite Cuando x tiende a 0 ¿De quién? Tercero cuadrado de 2x Sobre 1 menos Coseno de x Y a eso lo vamos a multiplicar Por la conjugada del denominador Para poder trabajar Con lo que es la identidad trigonométrica Porque observa que aquí tengo La suma por la diferencia En el denominador Que haría entonces Observa que sería 1 menos coseno y 1 menos coseno La diferencia de los cuadrados De los dos números ¿No? Sería 1 al cuadrado Menos coseno aquí al cuadrado Pero 1 al cuadrado es 1 En el numerador Simplemente multiplicamos Las dos expresiones Y vean que entendíamos esto Vale Resulta que este pan ¿Quién es? Seno cuadrado Seno cuadrado Por la identidad trigonométrica Lo voy a poner en el mismo No es otra línea Este pan sería entonces Seno cuadrado de x Hasta ahorita me siguen, ahí hay un detallito entonces, mira, porfa tengan cuidado en cancelar este pana con este pana, seno cuadrado y seno cuadrado, al fin, pero el argumento de esto es dos equas, y el argumento de esto es una sola equa, tampoco es, se va todo y me quemo el dos, no, mosca porque trigonometría, una vaina es una vaina, otro vaina es otro vaina, son dos vainas distintas, ¿de acuerdo? Les recuerdo la expresión para el seno y el ángulo doble, si tu tienes el seno del ángulo doble, es decir, el doble del argumento en este caso, eso se representa como dos veces el seno de x por el coseno de x Ahora, si yo aquí, por ejemplo la de esta, si yo aquí tengo seno cuadrado de 2x, al final es todo esto elevado al cuadrado ¿De acuerdo? Porque recuerden que al final es esta expresión elevado al cuadrado, ahora no, ¿esto quién es? Esto, elevado al cuadrado, fin, elevado al cuadrado Entonces detalle que si todo esto yo lo elevado al cuadrado, ¿qué me queda? 4 Seno cuadrado, coseno cuadrado Recuerden que cuando tengo un producto metido dentro de una potenciación, elevo la potencia en todos los valores que están multiplicando Entonces, aquí me quedaría 4 seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x ¿Dónde va esto? Aquí Es decir, que ahorita vamos a hacer otra línea, que lo voy a hacer de este lado Donde el seno cuadrado de 2x, que se va a representar así Y observen que el seno cuadrado de x en el numerador multiplicando El seno cuadrado de x en el denominador Y luego, juego continuo ¿Está claro? Me gustaría Vamos a hacer algo Voy a hacerlo aquí mismo porque voy a hacer énfasis aquí en esto un momentito Entonces aquí En esta expresión Vimos que nos debe quedar entonces 4 Seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x por todo eso Seno cuadrado que está multiplicando con seno cuadrado se cancela Y quedaría una línea adicional Que diga el límite cuando x tiende a cero de 4 coseno cuadrado de x por 1 más coseno de x ¿Este sí lo puedo quitar? ¿Pero cuándo? Después me vinieron con toda la línea adicional ¿Qué haría entonces? El límite cuando x tiende a cero Ya en el denominador no hay nada Quedaría entonces 4 Coseno cuadrado de x 1 más Coseno de x Si evaluamos Aquí coseno de 0 es 1 Aquí es 1 también 4 por este 1 sigue siendo 4 Pero aquí 1 más 1 es 2 ¿Sí o no? Y ese 2 por este 4 Evaluando Este pan es 1 4 por 1 es 4 Este pan es 1 1 más 1 es 2 Si todo esto es 2 Por 1 por 4 Te daría 8 no es 4 ¿Ok? Da 1 porque x está tendiendo a cero Entonces Observen que Tienen siempre que concluir el ejercicio de límites Con una línea adicional Diciendo Mira el límite cuando x tiende a cero De todo esto Es igual A un bello y hermoso 8 O sea Tienen que hacer una línea adicional Donde tienen que hacer énfasis de x Y detalle Que al tener Trígono Metricos Con Expresiones Polinómicas Va a representar En algún momento En el camino Un límite notable ¿Ok? Al conseguir esto Te olvidas de esa parte Y Calculas todo lo que ¿Está claro? Will ¿Y si el seno está abajo Y la x está arriba ¿Es el que se está abajo? Vamos a hablar de eso ¿Puedo borrar de ese lado ahora? ¿Sí? Esto es una pregunta de fin Vean lo siguiente Y vamos a usar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te aplicas doble cero Estos están iguales Esto es igual a esto ¿Sí o no? Por conveniencia Sencillamente ¿Por qué? ¿Por qué le digo acá eso? Porque bueno Yo aquí Voy a agarrar entonces Esta x Y pasarla para acá abajo Diciendo que bueno Aquí es un 1 Y aquí tengo seno de x Sobre x Si te aplicas doble c Te da esto ¿Sí o no? ¿Está claro eso? Entonces ¿Por qué hago esto? Porque al final Si tú tienes Ahora se va a agarrar Un momentito El límite Cuando x tiende a cero De hecho Todavía no es 1 Esto lo reescribe Diciendo Límite Cuando x tiende a cero De 1 Sobre El seno de x Sobre x Y por propiedad De límites El límite De una división Lo puedes escribir Como la división De los límites Entonces Esto se puede representar así En el numerador límite Cuando x tiende a cero De 1 Ese es muy común Porque aquí no hay variables Que están en el valor Y abajo Límite Cuando x tiende a cero Del seno de x Sobre x Este es 1 Este sí ¿De acuerdo? Entonces Arriba te da 1 Efectivamente abajo es 1 Y te puedes dar cuenta Que si lo tienes al revés Sigue siendo 1 el resultado Pero al profesor Tú no le puedes poner de una vez Que esto es 1 Ya, este es 1 No, no Pero el profesor Vuelve a ser 1 Y sigues el camino ¿Sí? Eso es para el caso Que esté al revés De pinta ¿Esto quedó claro? Ahora voy a hacer Otro énfasis ahorita Con respecto a este mismo límite Por si acaso Para que le den De una idea Sobre De una idea Gracias.